Buenas miembros y miembras, vamos a ir a recoger los machos, vamos a echarle los machos a las cabrillas, a los tejillos de cabrillas que están vacíos, lo hemos retirado hace dos semanas por ahí y ahora se lo echamos y cuando lleguen allí se encienden, así lo entiendo yo, vamos a echárselo y vamos a ver que se encuentran los machos a las cabrillas. Hoy probablemente llueva, como veis como está encapotado el cielo, vamos a verlo, esto es ruinoso, esto es ruinoso. Pero venga, para qué nos vamos a quedar tanto, hay muchos amigos que se enfadan cuando uno se queja. Vamos a dar la vuelta a esto, ahí vienen los vicerracos, ahí vienen los vicerracos y ahí está Felipe. ¡Felipe! ¡No te rites, hombre! ¡No te rites, Felipe! Vamos a echarle los machos para acá, señores, vamos a cortar y ahora seguimos grabando. Bueno, vamos a llamarlos, ya les hemos abierto la puerta, y vamos a llamar a los machos que quieren venir con nosotros. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vime! 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 Ahora vienen los perros y los machos nos ven bien. ¡Venga! ¡Venga! ¡Chulo! ¡Venga por ellos! ¡Voy! ¡Vime! ¡Vime! Venga, vamos Chulo, vamos, venga Es que hay que sacarlo del corral y no Y no nos viene Vamos a sacarlo del corral y ahora ¿Qué tiene detrás nuestra? Y no, no se vienen aquí, corre Ahí, ¿lo veis? Vamos Venga, chulo Vamos Bueno, ha costado de sacarlo Sinceramente De la carencia del corral Pero ya han salido Ya los perros han echado fuera ¡Vime! ¡Vime, vime, vime! ¡Vale, vale! ¡Vime, vime, vime, vime! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vime, vime, vime! ¡Vime, vime, vime! ¡Ya está! ¡Vime, vime, vime! ¡Chulo! ¡Vime, vime, vime! ¿Lo veis? Ahí que viene Venga, vámonos Bueno, señores, un saludo Para hacer felices ¡Vale, burra! La última camisa no tengo bolsillo Bueno, mira, mira ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡No nos vienen para acá! Bueno, lo dicho Un saludo por ahí ¡Tifón, vamos! ¡Tifón, vamos! Bueno, vamos a abrir la puerta Me he despedido Pero Hay mucho que os gusta esto Y digo Vamos a abrirlo para ¡Shh! ¡Tarde quieto! ¡Los perritos! ¡Tarde quieto los perritos! Y os lo vamos a mostrar Ahora se van Como iba diciendo Van a violear A unas cuantas A unas cuantas Van a pegar un festival De lujo ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Lean rubiales! ¡Vime! ¡Vime! ¡Vale! ¡Vení aquí! ¡Vime! 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 ¡Fuera! 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 ¡Venga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Quídate! 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 ¡Ya están montando algunos! ¡Madre mía! No han tenido que quitarle ni la ropa siquiera Esto es un... Esto es un especial Venga, señores Lo dicho Ya sí que sí Un saludo por ahí Y a ser felices ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!